Continúa la incertidumbre para las familias de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado sábado 13 de mayo, de quienes aún no se tienen noticias de su paradero. Hacemos un llamado de súplica a quienes tienen en su poder a nuestros hijos. Necesitamos, por el amor a Dios, que se comunique con el señor alzobispo Ovidio Giraldo, el número del contacto 321-639-771. El señor Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, número del contacto 311-260-5111. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, con Sofía Barajas, número de contacto 313-333-8435. Para que se puedan habilitar el corredor humanitario, para que vivos, como salieron de sus hogares, regresen. Reiteraron disculpas a las comunidades que se pudieron ver afectadas por las acciones de estos jóvenes. Reiteramos a las comunidades del Ribera del Río Maldalena, a quienes hayan podido verse afectados con una acción indebida de ellos. Mil disculpas, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo, perdón a nuestros hijos. Libérenlos. El Defensor del Pueblo manifestó que continúan con la voluntad de generar canales humanitarios, a través de los cuales se permita el regreso de los jóvenes al seno de sus hogares. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de esa situación, manifestamos nuestra voluntad de poder generar unos canales humanitarios que permitieran o que permitan el retorno inmediato al seno de su hogar de estos jóvenes. Las madres han sido claras en señalar que no quieren que haya, que la búsqueda de estos jóvenes se haga por parte de la fuerza pública o por alguna operación militar, porque luego esto puede colocar en riesgo la vida de estos jóvenes. Asimismo aseguró que se ha pedido al Gobierno Nacional escalar este caso a las mesas de diálogo con el grupo que se presume los tiene en su poder. Y anoche tuvimos un Consejo de Seguridad donde también estuvo presente un delegado del Alto Comisionado para la Paz. Aquí hay algo, digamos que de manera extraoficial se ha mencionado que posiblemente un grupo al margen de la ley, y en este caso el ELN, podría tener en su poder a estos jóvenes. Sin embargo, no ha habido una manifestación expresa por parte de este grupo que así lo ratifique. Y le hemos pedido a la oficina del Alto Comisionado que escale esto a las mesas de diálogo que se están llevando con el Gobierno para tener una respuesta por parte de este grupo y tener la veracidad frente a si en efecto, como tal, ese grupo los tiene en su poder. Familiares no pierden la esperanza de que en cualquier momento se tenga información del paradero de los jóvenes y puedan regresar a sus hogares.